En el 0.021 puede ser del GPU o de alguna resistencia en fuga. En el 0.021, en el 0.020 si ya es de procesado, o si no de rams dañadas, mojadas. En este caso debe de revisar todo, debe de medir con multímetro. Y bien, aquí vemos, en exceso hay un poco de humedad. Ah, dios mío, hay algo de humedad. A simple vista, a simple vista hay humedad, amigos. Miren, aquí hay sarro, humedad, aquí se ve como de humedad. Vamos a limpiar con alcohol. La pasta térmica, la pasta térmica. La pasta térmica, la pasta térmica, la pasta térmica. Como les decía, hay un poco de alcohol, de sarro. Hijo de suma, o sea. Especies. 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 Terenido. Terenido. Pow. Amigos, hay que cambiar piezas Aquí está mojada, ya saben Ya se la saben Vamos a buscar las piezas Los volantes Los volantes No, esperate, este no Este no Este sí No, esperate, este no Cambiamos Esta, 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 esta Este, este Y este A ver qué están A ver si revive, amigos No, esperate, este no No, esperate, este no